Bueno chicas, ya me he hecho fotos de todo el brilli, ¿vale? Este por ejemplo, que ha venido nuevo, está cosidito por aquí, ¿veis? La manga, es de manguita media. Este por ejemplo, me lo había puesto con el pantalón largo, del mismo brillito y todo, que lleva una hebilla, y es todo súper elástico, anchito. Pero ahora ya empiezo a hacer combinaciones, ¿vale? Con el pantalón me gusta mucho, pero rollo falda, y además es que esta falda es elástica, lleva forro y queda tan bien, que digo, voy a hacer pruebas, porque me gusta un montón. El tejido es el mismo, ¿veis? El tejido es brillo y es el mismo. Y entonces yo digo, queda muy chulo también, voy a hacerme el vídeo y la foto para que lo vean. Os explico, está en este color que yo llevo, que es el plata, y también tenéis el top en color oro, que el pantalón también lo tenéis en color oro, y la falda en negro total. Bueno, siempre lleva un poquito de brillo, pero ¿qué quiere decir negro total? Que la que yo llevo es tipo plata, ¿vale? Y esta es tirando a negro, que el negro con el oro queda muy bonito también. Yo os he puesto aquí otra idea, que este es el jersey oversize, que es igual que la falda que yo llevo. Mirad, qué chulo queda. Que este top, por ejemplo, queda más anchito. Es el de manga murcélago. Buscarlo en la web, que lo llevo con un leggings de polipiel. Queda muy chulo este, ¿vale? Ahora me haré foto también. Bueno, pues ya tenéis otra idea. Y para completar, ya sabéis que la capa de pelo queda muy bonito. La verdad es que esta falda queda súper bien. Hace tipazo. Tan cómoda. Bueno, voy a seguir. Un beso.